Bendiciones, tenemos noticias, pasemos por ellas. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, son 5 de 5 en Trustpilot, ya os digo que son de fiar, y además contamos con un código descuento, Wild5, con el que os ahorraréis un héroe, así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar. Comenzando con las noticias y los glitches, tenemos ojos del mañana en rotación esta semana, es decir, está en cripta de la piedra profunda, cripta es la incursión en rotación, y Bungie todavía no ha solucionado el problema que nos permite farmear exóticos en incursiones, en rotación en particular. Así que aprovechad esta semana para ir a cripta de la piedra profunda, darle caña y farmear ojos del mañana, personalmente es el único exótico de incursión, bueno de hecho, esta obligación también de botón listípulo ahora, pero hace mucho tiempo que lo estaba buscando, así que esta semana definitivamente intentaré hacerme con él, o sea, de nuevo, no es garantizado que te lo vayan a dar, hay gente que sigue teniendo que hacer muchas raids para que se lo terminen dando, pero hay muchos más chances, quiero decir, esta semana puedes hacerla todas las veces que quieras, así que suerte con ello. Bueno, luego por otra parte han descubierto la forma de conseguir vidas ilimitadas en Gran Maestro, vidas ilimitadas y munición ilimitada, como veis acá está unos cuantos cohetes, ¿no? Y lo que va a hacer ahora es salir del juego, ¿vale? F4, pum, sale del juego y vuelve a unirse tal cual. Con la reciente actualización de Bungie, en la que te permite unirte directamente a los Gran Maestros también, básicamente les permite unirse con el error, ¿vale? El glitch de que no te cuentan las vidas, es decir, no gastas vidas, y luego por otra parte también vienes con toda la munición. Esto funciona en todas las partes de todos los Gran Maestros, aparentemente, de modo que si te falta munición o se muere un colega y no te quedan revives o lo que sea, pues pum, fuera al juego, vuelve a unirse y debería unirse sin contar las vidas, vivo y con munición máxima, si os habéis fijado ahí. Shoutout a Misleading por compartir esto, es a través de quien me ha entrado de que esto funciona. Y sí, esto funciona en todos los Gran Maestros, en todas las áreas, así que definitivamente es algo que aprovechar, ¿sabes? Ya sea porque tienes un fail o por cualquier cosa, ¿sabes? Estás ayudando a alguien, así que esto definitivamente es útil. Continuando, tenemos nuevos emblemas, tenemos Seven of Seven y Circadian Guard. El de Circadian Guard, por cierto, este de aquí no es precisamente nuevo, ¿vale? Ya se pudo obtener hace unos meses, creo, pero Seven of Seven, siete de siete, sí que es completamente nuevo. Está guapo, aquí lo tenéis. Y estos los podéis obtener en esta web al donar, como veis, diez y cincuenta. Como veis, con veinticinco os dan al espectro también. Y si son cien o más, son más de cinco emblemas. Más de cinco emblemas exclusivos de la Bungie Foundation, que son todos los que tienen corazoncitos, incluyendo el de Planeta de Paz. Así que hay un montón de recompensas que podéis obtener donando, ¿vale? Recordad que esto al fin y al cabo es por una buena causa, ¿vale? Así que si os interesa, el link en la descripción, cómo no. Pero aquí también hay un glitch, hay un glitch, ¿vale? Antes que nada también os dejaré esta web de cómo funciona todo abajo en la descripción. Pero tenemos a Cheese Forever, ¿dónde está el vídeo? Aquí está. Cheese Forever, el man de los chises, de los glitches. Se ha dado cuenta de que si compras, bueno, si compras, si donas diez dólares, el que te deberían dar este emblema, por cierto, ¿vale? Por diez pagos. Básicamente te dan el emblema siete de siete. Este, de hecho, no sé si ya se lo dan directamente también, pero lo que sí que confirma es que hay algún tipo de error que al donar menos de cincuenta dólares, como veis, os dan el emblema siete de siete. Ahora, esto puede que lo arreglen en cualquier momento, ¿vale? Técnicamente, como habéis visto antes, no deberían dar ese emblema por menos de cincuenta dólares, ¿vale? Pero aquí está Cheese Forever para confirmaros que actualmente sí se puede, ¿vale? O sea, tendremos que ver si lo parchean o no, o sea, no lo hagáis por hacer, ¿vale? Pero como veis, aparentemente, solo por donar diez, pues ya ha podido obtener este emblema, el nuevo. Así que, hey, shoutout a Cheese Forever por compartir esto, os dejo el link al vídeo en la descripción. Y de nuevo, aquí tenéis las recompensas, también están las, bueno, todos los emblemas de los corazoncitos. Y si os interesa, os dejo links a esto en la descripción. Además de esto, como sabéis, estamos apenas a un par de semanas de que llegue Solsticio de Héroes. Ahora mismo estamos en esta semana, en las siete, así que la siguiente, suponemos, será paradita, ¿no? Además, bueno, del ornamento de Arbalesta, que está guapa, habrá que comprarlo. No, quizás, quizás ocurra algo. Por cierto, también tendremos los cascos solares, hay que destacar eso. Bueno, y el ornamento de mini herramienta, Calus. De cualquier modo, si parece paradita esta, porque en principio no esperamos más historia. De cualquier modo, ya una después ya tenemos Solsticio, que son cuatro semanas de evento. Y como veis, al terminar, además de dar los pechos, que están tofinos, pues también estamos en nada de la temporada 18. Y por cierto, mañana es el día de Bungie, chicos. Eso significa que pueden haber grandes revelaciones. Revelaciones, el año pasado, durante el año de Bungie, revelaron la reina bruja, Eclipse y demás. O sea, bueno, al menos el gran reveal de la reina bruja y demás. Que ibas a tomar lugar el 24 de agosto. Así que definitivamente es una fecha importante, habrá que estar atentos y como no, lo cubriré todo aquí en el canal. Y además de eso, si os interesa más detalles sobre el Solsticio, ya los he cubierto, pero también os dejaré este artículo de The Game Post, que comparte algunas de las novedades en la descripción. De nuevo, ya he hecho vídeos dedicados, ¿vale? Si es que os interesa saber todo lo que viene de Solsticio, que va a cambiar bastante. Creerías que hemos terminado, pero no. Bueno, aparentemente, el productor de Dragon Prince de Netflix se une a Bungie para sus proyectos de transmedia. Lo cual son muy buenas noticias. Hay ya, de hecho, grandes talentos trabajando junto a Bungie para desarrollar Destiny en otras plataformas. Bueno, mejor que en otras plataformas, mejor dicho, en otros medios, ¿vale? Ya sean series, series animadas, películas u otro tipo de proyectos similares. Entonces, nos dice aquí el artículo. Bungie ha estado activamente contratando y expandiendo su equipo de transmedia para Destiny 2. Y parece que la compañía recientemente también ha contratado al productor de Dragon Prince de Netflix para trabajar en varios proyectos multimedia. Lauren Topal, que anteriormente trabajó como productora lineal en Netflix, principalmente en Cat Borglar y el príncipe de Dragon Prince, es ahora la senior producer en Bungie en transmedia, ¿vale? Desde este mismo, de hecho, desde junio de 2022, parece que hace unos días, pero se ha revelado hoy, ¿vale? Lauren Topal ha trabajado en otros proyectos de televisión y películas como, por ejemplo, The Mandalorian, Temporados, Jingle Jungle, The Tomorrow War, WALL-E, ha trabajado en WALL-E también, en App, en Cars 2 y más en los estudios de animación de Pixar también. Y en cuanto a proyectos de videojuegos, también ha estado trabajando con Riot Games, League of Legends, Uncharted 4 de Naori Dogs y con Last of Us. Así que definitivamente tiene experiencia, oye, veremos qué son capaces de hacer juntos. De nuevo, Lauren no es la única con gran talento dentro de ese equipo, ¿vale? Hay un montón de grandes mentes ahí, me pregunto en qué estarán trabajando. Igual puede ser mañana mismo, durante el día de Bungie, que nos revelen este tipo de cosas. Como os digo, en el día de Bungie suelen hacer grandes revelaciones, así que definitivamente me espero algo, ¿vale? El año pasado, ¿vale? Celebrábamos 30 años y tal, quizás será un poco más especial, pero aún así, ¿vale? Hay muchas cosas para anunciar por parte de Bungie, ¿vale? Podrían anunciar un juego de móvil, podrían anunciar una nueva serie, una película, una serie de televisión, de animación. Podrían anunciar la próxima expansión, cosa que también esperamos, ¿sabes? Cuando lanzarán la próxima subclase o qué onda, ¿sabes? Así que estará interesante, estará interesante y como no, lo cubriré aquí en el canal. Para terminar, hay gente que ha compartido conmigo este artículo de Andrés Aquino, de Jinx. Os lo dejo en la descripción, en el que hay un mapa, ¿vale? De temporada 17, un roadmap, ¿no? Y como veis, al final, a esto el 8, 6, en agosto, si no me equivoco, el 23 de agosto pone. Está al final de temporada listado con una misión de historia final. Ahora, no sé de dónde sacó esa información o si quizás esa misión de historia final se suponía que iba a ser esta catarsis que hemos tenido recientemente. Hay gente que me lo está compartiendo. Esto, para quienes no lo sepáis, es fanmade, ¿vale? O sea, esto se supone que... se supone, pues, sí, lo hizo BlueberriesGG. Así que habría que preguntarle a él en cualquier caso. Pero como os digo, esto no es nada confirmado. Hay gente que me lo ha estado pasando en plan, oye, ¿aún queda esto? No sé qué y es en plan... no... está confirmado. Vale, ojalá haya algún tipo de evento transicionado a la próxima temporada. Ya os digo que definitivamente lo espero, en plan, me gustaría verlo, mejor dicho, ¿no? Y tampoco hemos visto una aventura exótica como tal esta temporada. O sea, tenemos el exótico de la mazmorra, pero es como que falta uno, técnicamente, porque la mazmorra la hemos pagado por separado. Así que, oye, sorprenderéis, supongo que nos pueden sorprender. A ver, me gustaría que nos sorprendieran, no sorprenderán, no lo sé. ¿Vale? Os mantendré informados. Por ahora eso es todo lo que os puedo decir. Y dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se ibas a ver. Adiós. 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 Adiós.